Hola, buenas tardes, aquí estamos otra vez con otro video, este trabajo lo hicimos, bueno se empezó el fin de semana y se terminó hoy, fueron tres días, se hicieron nomás la gorra de los escalones, pero se tardó mucho porque estaba la piedra muy gruesa, es la misma casa donde arreglamos los otros escalones, nosotros no los hicimos los escalones, nomás vinimos a arreglarlos. Porque al dueño, a las dueñas no le gustaron, entonces vinimos a ponerle solamente la tapa, con diferente piedra, y ahí está como se ve, y este escalones los hicimos, los vinimos solamente a arreglar, porque a las dueñas no le gustaron, entonces eso se terminó hoy, también, Ayer trabajaron dos maestros y un ayudante, hoy trabajó un ayudante y un maestro solamente, pero se hizo solamente la tapa, Y este Far Pit también lo hicimos el sábado, esto se hizo el sábado, también, ahí está, esto es para hacer fuego ahí en tiempo de frío, Y ponen fuego y los niños se ponen a quemar bombones en tiempo de frío, yo también en mi casa tengo, y ahí está. Este trabajo está en Saratoga, Texas, esto lo hicimos en Saratoga, Texas, que viene siendo unos 20, 25 minutos hacia el norte de mi casa, De Saratoga, Texas, Saratoga, Texas. Ahí está, este video está hecho para, para Facebook y YouTube, si les gusta el video, pónganle el dedito arriba, eso me ayuda a mí a crecer, y suscríbanse, suscríbanse por favor, para ir creciendo, Porque tengo muy poquitos suscriptores, como apenas hace un mes que empecé el canal, entonces tengo muy poca gente, muy pocos suscriptores, Pero la intención de hacer esto es para que vean lo que hacemos, y si no les gusta, también pónganle qué es lo que está mal, para así ir mejorando, Si tienen una mejor idea, nosotros aclarando, nosotros no hicimos los escalones, solamente venimos a ponerle la tapa, porque a la dueña no le gustó, como se los hicieron. Ellos se los hicieron con esa piedra blanca que está abajo, y no les gustó, entonces nos llamaron, que veníamos a arreglarlo nosotros, Y pues ya se los arreglamos, ahí está, ahí quedó. Si les gusta, dedito arriba, y suscríbanse, suscríbanse por favor, así si ven el, si ven el, cada vez que suba yo un video, van a ver mis, mis videos, cada vez que suba un video. Y este piso, pues este piso lo hizo otro, un amigo lo hizo, está muy bonito el piso, nosotros no lo hicimos el piso tampoco. Bueno, ahí quedó el video, hasta el otro, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!